¡Hasta usted! Si no hay 18号, ¿no? Si no hay 19号 oscura, si no hay ningún problema. Si no hay 16号 oscura, si no hay que ir muy cerca. Estarán todos tochos ahí en finalos Crecio mogollón de pelo al tracks ¡Tranx! ¡No! ¡No estás feliz! ¡Vamos allá, ¿verdad? ¡Vijita! Bueno, ¿verdad? Pero si tú llegas a dentro de todo el mundo, no te preocupes. Es por eso que me llevan todo. ¡Cell! 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 El serán adentro, pero... ¡Esta es una hermana! ¡Vamos, volvemos! ¡Curilin-kun dijo claro! ¡Ah! ¡Nene,ちょっと! ¿No eres Trunks? ¡No! ¡¿Por qué has cambiado tu髪? ¿Katzran? Aquí hay una habitación increíble. En ese momento, solo un día de ahí. ¡Heeeh! ¿Qué haces para hacer con el loco? ¡Venga! ¡Vegeta está usando el vestuario de la Vegeeta! ¡No es muy fuerte! Es que les da igual, ¿eh? Vamos, pues Vale, llevamos a Songoan Esto es buenísimo Qué barbaridad de puntos nos acaban de dar ahora Vale, ve al templo inferior para entrar En la cámara del tiempo Buenísimo lo de llevar a Goan Porque así podemos hacer las secundarias De los deseos que habíamos pedido de las bolas de dragón Que eran Resucitar a Nappa, Dodoria Y a Y a Zarbon, ¿no? Y luego otra misión que todavía no la podemos hacer Que es de piccolo Pero cuando tengamos otra disponible secundaria Completada No sé si será alguna de estas tres O alguna que todavía no nos ha salido Así que voy a hacer las secundarias Primero que las tengo ahí retrasadas Se nos están quedando De nivel 32 Y este Goan ya está Está fuerte Creo que está a nivel 40 O sea A ver Nivel 43, fíjate Nada, pues vamos a hacerlas Y volveremos aquí ahora Vale, pues parece que no Iba a hacer las secundarias Pero no nos deja cambiar Ni salir de la atalaya Ya en este punto de la historia Solo nos deja entrar adentro Y hacer el entrenamiento O sea, que más da Entraremos, saldremos Y igual Después de eso Si nos deja Ya ver Muy bien Estamos dentro de la sala del tiempo Aquí Vale, nueva misión Aquí a la derecha de las cortinillas Está igual que en el anime Estaban las camas Estaban a despensa de la comida Están todos los baños Todo bien arreglado Muy pequeños lugares Una área De espacio en blanco No hay nada Y nos están describiendo Las características A ver qué ¿Si? Tienen relying No te llev함 ¡De obligatorio! No te quedan Perdón Y no te pierdan ¿No puedo ser como un super Saiyajin? ¿S... ¿S-S-Super Saiyajin...? ¿Es como yo que me... ¿Pero...? ¿Te... ¿Nadero qué? Claro, sí. Tú tienes que ser la forma de Tepo de los Saiyajins. La primera lección que le da, me parece a mí. Por fin, puedo ser como un super Saiyajin. ¿Y por qué? ¿El proyecto de alaé? ¿A mí, quizás, me parece que... ¿Voramos a tu padre, por qué? Ah. Bueno, lo primero es que la fuerza de los super-saiyajos debería tener el poder de super-saiyajos. Pero, ¿verdad? Quiero que la fuerza de los super-saiyajos debería tener el poder de super-saiyajos. ¿Eh? ¿No? ¿Yo? ¿Yo soy tu padre? Sí. Yo pienso que la fuerza de los super-saiyajos... ¿No? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! ¡No es así! ¡Avate, Zuu! ¡Vamos, gohan! Primero es... ...que calentar. Vamos. Bueno, igual toca hacer un combate contra Goku. Y iremos perfeccionando aquí el tema de... ...de las técnicas. A ver qué tenía... Super-Masenko... Atac aplastador... Impacto corporal... Bueno... ¡Uh! A ver si vamos a romper aquí la zona del tiempo, ¿eh? Hostia, pues le está dando caña al padre, ¿eh? A ver... Te vas a enterar. ¡Eh! ¡Ah! ¡Nos ha dado igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Nos ha hecho...! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Nos ha hecho...! ¡Cuidado! ¡Nos ha hecho...! ¡Cuidado! ¡Nos ha quedado! ¡Nos ha estado dando, pero bien, eh! ¡Relájate, tío! Nada, demasiado tarde Es que estamos tardando mucho en soltarlos Adiós No hemos checao energía Pensaba que haríamos el... No, pero no le queda nada al tío Ya, ya está Nada, estaba en plan light el padre No sabría decirte Bueno, si supone que igual avanzan en el tiempo y les enseñan a... Bueno, les enseñan... Lo consigue el chico Luego en super nos dicen otra manera de conseguirlo No sé si lo conseguiré ahora Se va a cansar No sé si lo conseguiré ahora No sé si lo conseguiré ahora No sé si lo conseguiré ahora No sé si lo conseguiré ahora